Un día después de anunciar que retoman diálogos con Estados Unidos, Corea del Norte disparó un nuevo misil en el mar de Japón. Para mañana estaba programado un primer encuentro entre las comitivas. El ejército de Corea del Sur aseguró haber detectado el lanzamiento del misil. El misil parece haber alcanzado alrededor de 910 kilómetros de altitud y 450 de distancia. Estamos analizando detalles porque creemos que el lugar de lanzamiento es de alrededores del océano y es probable que sea un arma de mediano alcance. El Consejo de Seguridad Nacional en Seúl expresó gran preocupación por el acontecimiento. Aparentemente el misil balístico pudo haber sido lanzado desde un submarino. Corea del Norte estuvo desarrollando tecnología capaz de este tipo de lanzamientos antes de suspender todas sus pruebas nucleares para empezar las conversaciones con Estados Unidos. Diálogos que condujeron a la primera cumbre entre Kim Jong-un y Trump en Singapur en junio de 2018.